bueno niños y niñas guardianes y guardianas volumen 3 si hoy venimos a comentar guardianes de la galaxia 3 o volumen 3 en fin si me veis con aspecto de zombi y hablar como un zombi pues que estoy medio dormido porque ya es muy tarde pero pero sigo siendo yo empieza tú vale vamos a ver esta película se llevaba hablando 2 estuvo a punto de no hacerse como tal porque tiraron a james grande marvel se tuvo guía de fe en vez de tampoco lo quieren luego lo vuelven a aceptar en marvel y puede terminar la trilogía de guardianes de la galaxia que es un grupo de personajes del universo de superhéroes de marvel que no eran conocidos para nadie fuera de los comics prácticamente y este director lo ha convertido en un grupo de personajes aparentemente irrelevante aparentemente sin mucho interés en personajes muy queridos y de los más psicólicos de todo el cine de superhéroes esos tienen mucho mérito para el director para los personajes y para las películas la primera nos sorprendió por eso la segunda lo mismo un poco más lleva a otro nivel porque ya es la segunda y esta es el cierre el final no tiene pinta el final definitivo pero es el cierre además la escena post créditos tiene toda la pinta de que le van a hacer una serie o alguna miniserie a estar yo creo que volverá de alguna forma con otro equipo a volver pero yo creo que los guardianes como tal todos los que se ha quedado en la galaxia roquet y compañía han tenido aquí roquet no sé esta película ha sido el final absoluto de roquet ha sido un cierre para roquet total no creo o sea no creo es que no creo algo me dice que no me quedaría bien así no puedo tener un final cerrado puede ser un final más o menos abierto saber que siguen por ahí siempre que parece que hay un final en Marvel no hay un problema serio pero es que mientras vendan no van a haber finales o sea la franquicia lleva ya 15 años hasta que colapses y dale con que va con la franquicia es pesado con la franquicia apoteósico mira lo que acaba de pasar con jonathan meyer lo acaban de arrestar el villano principal de toda esta nueva fase lo acaban de arrestar ya veremos como sale pero ya han tenido problemas más raras por ahí y más cosas que pueden pasar super apoteósico con Marvel pero con DC que es un puto fracaso apoteósico? si si con DC que es un puto fracaso este siempre está no pero es que si DC se va a recuperar que va a superar a Marvel eso con DC ahora con Marvel que está yendo de puta maravilla no es que cualquier día todo se va a acabar va a ser el fin del mundo vamos a ver vale primero DC estoy cometido que se va a recuperar segundo segundo DC nunca DC ha tenido problemas con los actores y problemas de todo tipo pero nunca han sido películas malas eternas vale tercero en ningún momento estoy diciendo que Marvel esté hundido ni que se vaya a hundir ahora mismo digo que se puede hundir digo que puede ocurrir y ya empieza ya hemos visto que puede ocurrir en problemas con productores problemas con Jonathan Meyers con actores principales películas que no recaudan lo que se esperaba ya están empezando a haberse problemas importantes no son problemas importantes no de poco son problemas menos son problemas importantes las películas no recaudan lo que se espera no son problemas cuando te dicen lo que se espera no es fracaso absoluto no porque si no dejarían de hacer películas o te guiarían por otro lado y no cada vez están haciendo más más y más de fracaso los cojones han cancelado muchísimas series porque van a hacer otras en su lugar no igual que Star Wars que Star Wars también han cancelado muchas y van a hacer otras en su lugar muchas series mira Eternas 2 está medio cancelada ¿verdad? ¿eh? Eternas 2 está medio cancelada empezando por esa en fin Iron Heard me sorprendería que la hiciese la verdad como por lo menos como tal no sé que a lo mejor hacen Iron Heard y otro personaje bueno es que ahora en teoría vamos a tener ya la era de los 4 fantásticos dentro de poco o sea a partir del año que viene no al seguir o a partir del 24 era no me acuerdo si era el 24 o el 25 creo que a ver era bastante antes de la de los vengadores supongo que es el 24 o el 24 con Antonio Banderas siendo Galactus ¿verdad? te quedo con botas oye calad tu con botas bueno a ver aún no has hecho ese meme centrémonos la película lo primero que quiero comentar Adam Warlock se me ha quedado muy corto eso es verdad totalmente llevaba años 6 años esperando desde la anterior película para ver que sucedía con Adam Warlock que no es mal personaje no no para nada pero en los cómics es mucho más potente vale que aquí ya dice que es un niño y se comporta modal pero aún así vamos a ver es un personaje que era era la gran expectativa al final de la última ha pasado 6 años esperando a que la llegada de Adam Warlock vamos a ver es un personaje muy importante en los cómics y demás vamos a ver y aquí sale muy poco no tiene más escenas no es un mal personaje pero sale poco es como si lo detienen demasiado rápido daba para ser villano de una película entera villano tampoco pero es como o secuaz de villano es como un visión plateado lo han convertido en Modoc vale que ya sé decir lo han convertido en Modoc lo lo han convertido en Modoc es buenísimo es el personaje del año es el personaje más miniable vale lo han convertido en Modoc lo han convertido en el secuaz del villano principal que es un hombre negro por cierto también que se la está de listo se la está de superior a los demás y que tiene ataques de iras se parece mucho a Khan se parece mucho a Khan y que supuestamente también usa algo ahí parecido a la justa se parece mucho sale la perra laica a quien ha cambiado el nombre pero bueno cuenta su historia como los soviéticos la mandaron al espacio pero es una perra buena jugó al pato que bueno claro tenemos ahí algunos cuantos al coleccionista ese bueno al coleccionista que le vendía el orbe a Starblood en la primera en esa mesa jugando ahí a las cartitas faltaba a Starling faltaba faltaba a Starling ah pero bueno ay se le echa de menos en las películas a ver a ver a ver Adam Warlock se me ha quedado como tú has dicho antes como un Ikaris pero es que no me ha parecido tanto Ikaris me parece más como pues eso un Visión con la gemita ahí es una mezcla entre Visión y Ikaris no el Visión es más conviciente de lo que de momento por supuesto de Adam Warlock a ver está más desarrollada mucho pero no decepciona o sea no decepciona en el sentido de que parece buen personaje parece de que más adelante si va a tener bueno no sé si mejor desarrollo pero sí que va a tener protagonismo me ha parecido me ha parecido más que Ikaris me ha parecido como una mezcla entre Visión y Capitana Marvel Capitana Marvel si ahí con las lucecitas en las manos eso sí pero Capitana Marvel y todo el cuerpo iluminado no me jodas que a ver Capitana Marvel seguramente a este le pegó una hostia y lo manda a la otra parte del espacio pero a ver la peli tengo que decir que me ha convencido más que las otras dos es más dramática también más larga es mucho más dramática le han quitado comedia sí que tiene mucha comedia pero sobre todo Rocket aquí no hace prácticamente ningún comentario cómico porque ahora lo quieren presentar de forma dramática no pero ese trasfondo que nadie se esperaba que tuviese Rocket es lo que se explicó desde la primera es lo que se explicó desde la primera pero que no puedo que haga un experimento pero ya pero coño un experimento un experimento son casi todos los personajes de Marvel ¡experimento! jajaja vamos a ver no sé está muy bien el trasfondo está parecía un poquito ahí cuando estaban todos en la jaula tipo los pingüinos de Madagascar ¿sí? ¿es lo que os he pensado? con la cuncia y todo no te acuerdas joder joder ha sido una lástima el final que han tenido ahora comentamos eso muy triste la verdad eh la cosa más triste que ha hecho Marvel en mucho tiempo eh sí 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 la cosa más triste desde 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 la muerte de Iron Man puede ser la muerte de Iron Man no fue como tan triste fue heroica fue fue pero era triste pero Iron Man eh eh y y a ver así el el señor Groot que que parece que sabe hablar y es hijo de puta sí sí ahora habla ¿verdad? ahora habla ¿no? ahora habla ahora habla joder pues ahora habla y el tío que aparece al final en la historia pues creo que siendo ya un puto golem enorme sí ¿verdad? ahora tiene el modo Kaiju también joder pero este tío o sea en la primera película que era como Pokémon eh era un flacucho estirado luego luego pasa a ser un palito como el que tengo aquí en la que ha visto aún más pequeño aquí ya era un crío pasa a ser un palito luego un crío luego el niñato era un tronco luego un crío luego un palito niñato ¿eh? era un tronco luego un crío luego un palito niñato niñato de la consolita ya no es un callo jajajajaja no le diría ¿no? eh ¿qué más comentar? a ver es la película de Rocket que yo creo que han vamos a ver el protagonista es Rocket desde luego y el centro de la historia tiene en torno a él pero tampoco lo han hecho muy bien en el equilibrio al no desplazar del protagonismo a Star Lord porque la verdad es que él también es protagonista ¿eh? son los dos como protagonistas pero el centro de la historia y el núcleo de la historia es Rocket y eso lo han hecho muy bien lo han mostrado muy bien no decepciona para nada todo lo que contaba antes de la primera con su origen tan dramático y ha quedado mostrado como tal vale el gran evolucionador este el villano es un buen villano es que me ha parecido muy Kang es como un Kang 2.0 el actor lo hace bien si el actor lo hace bien la intención que quiere llevar está clara es concisa si a ver es que me ha parecido un poco repetitivo en el sentido de que me ha parecido como que han cogido un poco de Kang si es como ver a Kang otra vez y un poco y un poco de Ronan también mejor es una variante de Kang no es como un poco de Kang y un poco de Ronan tiene un poco de los dos y échale unos cuantos toques de esquizofrenia si pero bueno los poderes que tiene son casi los mismos que los de Kang con toda la tecnología y demás y demás y demás es el negro pero pero se supone que cuando se quita esto es todas las heridas que había hecho Roque si lo dejó bonito ahí eh joder lo dejó bien desfigurado vale importantísimo un punto importantísimo en esta película hay escenas duras de experimentación con animales y lo presenta como corresponde como algo brutal y algo totalmente despreciable y al final los liberan me cae un dios como me gusta aplaudir esa escena si 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 vamos a ver El tipo este se queda ahí como el de Batman, que se queda ahí con la mitad de la cara, esta la mierda entera directamente. ¿Cómo se llamaba ese? Dos caras. Dos caras, hostia. Jajaja. 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 Porque, vamos a ver, esto creo que son bastantes personajes protagonistas. No todos pueden tener el mismo protagonismo y se entiende que la película es sobre todo el de Rocket. Pero han sacrificado protagonismo, han sacrificado relaciones y escenas de personajes importantes, como Groot. Groot con Rocket prácticamente no interactúa en esta película. Si, está con él mientras está querido. Es que... Ya no es el Groot de la primera película. Pero eran compañeros. Pero en las demás películas ya no sale tanta. Bueno, a ver, ¿sale qué? Que en las demás pelis, ya desde la primera, ya no sale tan apegado a Roque, de su amigo. Murió con él en un bacanta con Thanos. Eso sí, pero... Eso ya ha indicado, eso ya es algo. Eso sí, pero ya va más como a su bola. El anterior, el de la 1, era como más... no sé. Más de ir detrás con un perro. El perro es lejos. Vale, pero... Que usa la fuerza también. Vale que sigue. Vale que está con él mientras está herido y luego salen luchando los dos juntos un momento. Como lo hicieron en la cárcel. Prácticamente Groot no sale muy poco. No interactúa nada más con Rocket. Nebula también tiene sus interacciones. Tiene su pequeña interacción con Gamora. Vale que se entiende que no se habla mucho. Se entiende eso, pero a lo mejor debería haber tenido alguna escena entre las dos. Drax bien. Mantis bien en todas las escenas e interacciones. Estadolos bien. Estadolos de Gamora bien. No se queda forzado. Yo pensaba que ahí sí me ha quedado un tonto forzado. Que quieren meter a Gamora una vez con este equipo otra vez. Que quieren meter a la nueva Gamora del pasado con los guardianes del presente. Esa es que iba a quedar forzado en la historia, pero no. Queda bien. Es conviciente. Y al final se va. Que es lo que correspondería porque no es creíble que se quede con ellos tan rápido. Ya en una segunda seguramente sí. O no a continuación de esto. Pero quién sabe. O puede que vuelva a morir. También. Joder. Bueno. No sé si nos queda algo más por comentar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Seguramente. El diseño de producción es muy bueno, como siempre. El concepto es el de laboratorios biotecnológicos. Que es toda una masa de materia viva. Eso es bastante de novedoso. El planeta viviente este o lo que sea eso. Sí. ¿Qué, qué, qué? Lo de laboratorios. Sí, sí, sí. O sea, a ver. A mí los trajes esos. Además de que es el villanazo guardia aquí. El detective Castle. Ah, sí. Ah, sí. No me convencen ahora los trajes esos de mierda que llevan. Que parecen de Power Rangers, eh. Me cago en la puta. Los guardianes, eh. Los guardianes, eh. Los que llevan los guardianes. No. Bueno, sí, aparte de que es con la parte de los Power Rangers. Creo que es una referencia a la del impostor, eh. ¿Eh? Creo que es una referencia a la del impostor. A Among Us. A Among Us, pues puede ser. Pero... Joder. Yo me estaba refiriendo a lo de los guardias. ¿Los guardias? eso es que van de rosita que parece que llevan un traje de Patricio Estrella no llevan un traje, es su cuerpo porque están modificados para eso no es que el loco este, lo que todo el que haces han enterado cosas han cogido trajes de los chinos forrados de plástico porque son malos me parece un disfraje esto del luchador sumo de los chinos los hinchables pero bueno hay veces que más, parece que en un ceje de la hostia hay veces en estos que ponen trajes directamente y se mecan tío, tío, sí, sí hace más de 10 años bueno, sí, prácticamente más de 10 años en The Amazing Spider-Man hacían al lagarto super realista y allí me estás poniendo tipos con trajes de Patricio Estrella no me jodas es que es verdad que por cierto, han cogido a la actividad del lagarto para la base de la voz un puntazo, eh la voz es buenísima que más, a ver toda la historia del villano es un gran recurso pero tampoco hay que abusar de él es el villano que tenga un vínculo directo emocionado con el protagonista como Ego con Peter Quill y ahora con el tío este con Rocket es una gran idea cuando no se abusa de ello otra cosa empieza a ser un problema cuando todas las películas de superhéroes sobre todo la primera de cada superhéroe es él, el héroe enfrentándose a básicamente su versión malvada el nave emergiendo ahí del suelo tipo Star Wars 9 la nave al final emergiendo del suelo tipo Star Wars 9 ¿sabes? sí, sí, sí pero hay alguna escena que se parecía a Star Wars o una bomba o algo de eso cuando dicen que se van a destruir el planeta digo, a que la nave se ha tirado algún rayo o algo pero no, no, no han sido tan cutres de poner bombas bombas o sea, en plan ¿dónde coño estaban escondidas esas bombas? eso por empezar y segundo un tipo que tiene una tecnología de la hostia capaz de crear una civilización desde cero me estás diciendo que necesita bombitas de dinamita tío, es como si se van chino y se compran los petardos y la hostia por la ventana o sea, tiene una tecnología de la hostia y no tiene yo que sé ni un puto laser ni un botón que lo borre todo desde una no, no, no tan doctor genio pero no se lo ha ocurrido pero bueno vale, la comedia la comedia ha estado bien como siempre ha habido menos comedia que las otras sobre todo por parte de Robert pero ha estado mejor sí sí, depende también de cuál a ver cuál es la mejor gracia Drax el tonto ¿quién sabe? Drax el tonto joder pero bueno eh tenemos también a los críos que por algún motivo tienen todos el pelo blanco así grisáceos sí, están creados así sus especies son humanos modificados y tal, son así o no a lo mejor no son humanos tiene un idioma que no sé saber dónde coño sale yo creo que sí que serán humanos el tipo de este protagonista es negro y supuestamente no es humano o eso dice él deben ser los niños deben ser humanos porque dicen que estuvo en la tierra y que miraba la tierra y que quería replicarla para mí que él también nació en la tierra y no se dio ni cuenta porque este tío está tan imparado que dice que no existen los dioses y aquí no existen los dioses en toda la feria según no está de acuerdo no hay ningún dios pero serás tonto tío si lo dan omnipotencia no está de acuerdo madre mía se enteraron se enteraron después de de la primera de los vengadores tío en todas las películas y todo mencionan por lo menos a Thor que hasta en Iron Man 3 el tipo este el mandarín lo menciona a Thor y todo y el tío este que es el doctor sabio me se ha enterado o sea en fin que por cierto ahora que vamos a tener también la nueva era de los cuatro fantásticos y demás que espero que la aprovechen bien hay rumores de que van a cambiar al elenco de los cuatro fantásticos en plan de que por ejemplo Richard no va a ser el mismo que salió anteriormente que podría ser porque hablan de que la cosa podría ser una mujer yo creo que no hostia creo que no va a serlo al final pero creo que no no pega nada como mujer no es como si fuera esto un shihulk o algo así pero bueno lo que iba que hay gente que está planteando por esto lo he visto ya de varios canales de youtube de Marvel y de Zed o sea que canales que de normal suelen afectar bastante si se despoilean con la miniatura exactamente bueno pues lo que he visto básicamente es que esta teoría de que el verdadero villano después de los cuatro fantásticos sea el doctor muerte porque el doctor muerte siempre ha sido un gran villanazo puede ser el doctor muerte puede ser un villano paralelo a can y cuando venzan a can en dinastía de can y todo eso aunque lo venza él directamente el doctor muerte es mucho más listo incluso que Iron Man pero entonces cual era el propósito de presentar a can y de desarrollarlo es que ten en cuenta que vamos a estar en dos películas de los vengadores que uno es la dinastía de can y otro es ese get was que es que claro a ver tenemos los cuatro fantásticos que en teoría los cuatro fantásticos para presentar también a Galactus pero si recordamos la anterior no la anterior de los cuatro fantásticos de 2014 2015 2016 no lo recuerdo que era malísima la llamaban los cuatro truninásticos no esa esa la olvidados sino las dos anteriores vale la de Silver Surfer vale si recordamos ahí el villano era también el doctor Doom pero estaba también como secundario Galactus vale y casi que era más villano el propio doctor Doom que Galactus porque Galactus estaba por ahí burulando comiéndose planetas hasta que sale al final y se lo carga Silver Surfer así de una pues eso puede ser que aquí hagan algo similar pero que lo desarrollen más puede ser que el doctor Doom realmente llegase a ser el gran villagazo no porque en los cómics pues ha demostrado poder derrotar a todos los vengadores de un plumazo incluso derrotó a Thanos que eso ya es mucho decir ¿eh? derrotó a Thanos o la chica ardilla también lo hizo ¿eh? no pues eso simplemente quería comentar eso también Nebula aquí no es como vale lo justifican dicen que Rocket le ha hecho mejoras y tal pero aquí no es como demasiado tecnológica demasiado Iron Man con sus nanogods demasiado no sé demasiado para facilitar cosas de la trama cosas de la escena para facilitar escenas que no hacía falta facilitar tanto más personajes que han vuelto que a los hotman han vuelto exactamente como se esperaba el capitán de los saqueadores ¿quién? no me acuerdo ahora el nombre es que el capitán el que el silvestre de Stallone ¡ah coño! sí claro van a salir un par de escenas cortas bien lo importante es que salgan no son personas tan menso como para salir bastante y la esta la la sacerdotins ahí es ya la madre de Adam Warlock ¡ah! sí que la para el malpigan sí además vale que en la otra ya tenías un momento cómico pero era un tanto más más una presencia me da donde los perseguía y los iba a seguir persiguiendo con Adam Warlock aquí no han hecho totalmente cómica la han matado bastante fácil vale aquí vale que la ponen por debajo aquí lo buscan poner por debajo de que el del tío este porque los creo era su especie también eso tiene sentido tiene todo el sentido del mundo pues se lanza con todas las demás también las bestias estas espaciales que se quieren comer las baterías vuelvan a salir a los salen tres tanto más pequeños que los otros pero el bichillo ese que se hace su mascota se parece al clomo del Fortnite se parece al de Sanchi ¿verdad? es un tipo así si un poco bastante si hostia vaya se hace muerto también claro bueno yo estaba pensando en el momento que Adam Warlock hubiese querido se hubiese cargado al al tío este ¿al ya no? ya si no a ver está un poco empanado Adam Warlock está un poco empanado las cosas como son no saben ni controlar sus poderes por lo que parece porque se va dando de hostias todo el rato en plan se cuela por la ventana se estampa luego se pone a volar se estampa otra vez y luego es un plan es importante vamos a ver no sé si aquí lo han sido justificado de alguna forma pero vamos a ver aquí por un paso por un menos tres veces se rompe la ventana de la nave y ellos siguen respirando como si no pasa nada eso nunca ha sido así en un guardia galaxia ya más que siguen respirando así como si nada sino que si se rompe una ventana de una nave tendrían que salir luchando lo he pensado lo he pensado durante la peli y mi teoría es que como tiene un escudo que rodea la nave sí, eso puede ser pero no lo han justificado nunca han dicho nada al respecto pero tiene el escudo activado ¿no? sí, pero no se ha mostrado no se ha dado una explicación a ver ¿qué más? vale, crackling y el retorno de Yotu hostia es Mary Poppins es Mary Poppins vamos a ver al final tiene que salir y ha aprendido a dominar la flechita después después de 6.000 años lo dijo este de aquí lo dijo saliendo de la segunda y si está una review por ahí si está bueno hace ya 6 años 6 años cuando salimos de ver la segunda dijiste bueno parece que el grinding va a tardar bastante le va a costar bastante tiempo va a tardar 5.000 años va a tardar 5.000 va a tardar bastantes años de práctica en llevar a nivel de Yotu pues se va acercando al nivel bueno se va acercando que ha sido un puto manco hasta ahora o sea hasta que no le ha salido ahí el venazo y ha probado algo diferente vamos 6 años siendo un puto manco madre mía bueno a ver 6 5 sabemos si fue eliminado por Thanos o no que las otras a lo mejor sería solo 1 bueno 1 2-3 años porque ahora 2017 si estaría 2 años hostia verdad claro si si no no acabo de leer como es que no hubiamos caído en estos tantos años vamos a ver Kragge se unió a los guardias de la galaxia en la segunda 2017 ¿cómo es que en 2018 con Thanos cuando rescatara a todos no está con ellos? pues ahí dice porque ya no está ¿no? a ver se separa de todo el grupo ¿no? en plan están todos ahí sapiencial y bueno no guardián es ahí con una vez eso de sentido pero no pero tampoco lo mencionan no sé se habían unido ellos al final de la segunda y no explican por qué no está que por cierto se nos deja ver aquí aún más claro que en las otras pelis que el que la enorme sapiencial es de un tipo de la especie de ¿eh? no celestial celestial a ver es más de la especie así de Galactus dijeron sapiencial dijeron celestial y lo voy a quedar con celestial ¿cual no lo dicen? en la primera y prefiero este celestial que los de de Ternans no es celestial parece mucho más a Galactus no me juegas tiene dos eso sí es un cráneo como humano gigantado eso totalmente y lo prefiero así nosotros tienen que dar ese máforo y lo prefiero así a este pero bueno pues no sé gente a ver ¿cuánto llevamos? uh casi media hora pues no sé no sé si os queda algo más por comentar también es que es bastante tarde y estamos medio zombies vale 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 hace bastante tiempo que últimamente la gran tendencia de Marvel de los trailers en el tipo de promoción y demás es hacer un bait enorme de que el personaje principal va a morir vale lo han hecho aquí con Rocket lo han hecho aquí con Drash con Rocket y en el trailer también cuando con Rocket con Drash y con Star Lord cuando Iván tú decías que estaba muerto estaba borracho tú decías que estaba muerto y Rocket va tomándose un batido vamos a ver si estuviese muerto nos está tomando un batido lo hicieron con Ant-Man lo hicieron que iba a morir Ant-Man lo hicieron con Spider-Man lo hicieron con Spider-Man lo hicieron con Dr. Strange diciendo que va a morir Dr. Strange parece que la tendencia en todas las últimas películas es creo que lo hicieron también con Logan Thunder que si moría Thor la tendencia últimamente es el trailer llevarte a que pienses que un personaje principal va a morir y siempre siempre es bait que eso no es necesariamente malo aquí todo el mundo absolutamente todo el mundo esperara que un muriese alguno de los guardianes por lo menos yo creo que ese es el problema que esperamos siempre que alguien muera no tiene por qué morir coño que tomen su camino como ha hecho en esta peli evidentemente no es necesario que los personajes mueran pero esa película que se cierre de una saga de una trilogía por lo menos con un tono dramático después de tantos años y con el tipo de trailers que vendieron era totalmente esperable que alguno al menos muriese y eso fue un bait como una casa por cierto me ha faltado al final por lo menos en la que se me ha puesto créditos la canción de la primera película han puesto la de la segunda te acuerdas de la canción de la primera peli no? no cuando es la de la primera te estoy diciendo la de la primera peli la que pongan en todos los trailers vamos a ver la canción de se llama Joqueda Figri ¿te suena? no sé cuál es déjame tu teléfono aquí te la busco un segundo es que la vas a reconocer enseguida no me jodas la vais a reconocer enseguida y esa canción ha faltado en youtube coño ¿está? no no está la canción de la primera ha faltado en esta peli se ha puesto el vídeo en la banda sonora de Warianes de Galaxia esta canción faltaba era la canción clásica de Warianes de la Galaxia y no la han puesto pues eso gente, ha faltado ha faltado, era la canción clásica pero bueno ha terminado con la primera con la que empieza cuando entra y llega bailando esta era la canción de Warianes no se si a que es más icónica no se si a que es más más icónica, más graciosa más icónica yo creo que es esta porque esta te lo ponen en tus trailers pero bueno en fin simplemente eso vale, vale y parecía que esta no iba a morir que podría haber muerto ah si, quería comentar algo que pasa se queda una cara deforme que no se explica muy bien como se ha curado eso se deforma la cara ya está no se puede ser que se haya puesto así por pero yo que sé la tipa roja esta ¿qué pasa coña frían? que es la tipa roja la que se intenta ligar ahí es ahí tiene sus cosas y dice que puede perder un capullo claro, pues no se la sueltan por ahí ya está se van y la sueltan esta se queda un poco inconclusa a ver, no es un personaje importante vamos a ver ah, pero, pero, pero no sé yo me esperaba que al menos tuviese algo más de repercusión en fin lo vamos a ir dejando por aquí porque ya llevamos más de media hora y últimamente nos enrollamos demasiado en las películas valoraciones le voy a dar cuatro estrellas y media porque se me ha hecho un poquito larga o sea, a veces he estado pensando está durando mucho no de que me esté aburriendo porque no me ha aburriado en ningún momento pero ha sido larga es larga pero no se hace larga porque en ningún momento en ningún momento te aburre ya, es lo que acabo de decir, coño pero es larga no pero no me parece que se van a pedir 5 estrellas sinceramente no, en fin como no lo es pero voy a dar cuatro cuatro y media porque me parece mejor que las anteriores los personajes me han parecido mejor desarrollados no se han basado simplemente en que vinculizarlos y ya les han mostrado mejor trasfondo sobre todo a Roquete, evidentemente el mensaje a Nibali está muy bueno evidentemente evidentemente y que representa muy bien lo que sienten los animales cuando están ahí enjaulados ¿no? por supuesto y también como se sienten cuando experimentan con ellos esa es otra vamos a ver yo iba diciéndolo años particularmente desde Venom en la que presentaban experimento con animales sin ningún tipo de empatía con los conejos ahí con los simbiontes y demás hacía mucho a ver, a ver, a ver en Spider-Man en The Amazing Spider-Man experimentaban con ratas y eso es otro problema aunque bueno, ahí era para curarlas para curarlas y para deshacerse de ellas y sería mal pero bueno para curarlas porque primero hicieron una simulación en el ordenador por eso esa escena no me disgusta me acaban convirtiéndolas en una rata al lagarto pero eso ya es un accidente eso es diferente vale llevo mucho tiempo diciendo hacía falta una película importante con la repercusión como esta que mostrase este tipo de programas con este tipo de empatía sobre todo en los películas sobre todo en películas de superhéroes que muchas veces tienen un origen en laboratorios y demás y suelen presentar escenas de experimentación por animales sin ningún tipo de empatía sin ningún tipo de sentimiento aquí lo han hecho bien por primera vez aquí lo han hecho bien aunque yo creo que entre The Amazing Spider-Man 1 no era simplemente porque no quisieran matarlos sino porque si fallaban se quedaban sin colegios de indias eso es un problema no somos colegios de indias lo primero es que es mejor más correcto llamarnos cobayas y lo segundo es que cobayas no existen para eso ya, ya lo sé pero yo creo que ya me entiendes con lo que te he dicho en fin lo vamos a ir dejando por aquí le voy a dar pues eso cuatro estrellas o sea cuatro estrellas y media y de nota le voy a dar pues un ocho ocho y medio por ahí sí se me ha quedado corto sobre todo Adam Warlock y por eso no le voy a dar las cinco estrellas pero por lo demás ha sido la verdad que una película que no me ha excepcionado nada de hecho me ha gustado más de lo que me esperaba no falla no falla no, la verdad es que no me ha gustado bastante más de lo que me esperaba y espero que el personaje de Adam Warlock pues lo desarrollen más en futuros películas que tiene toda la pinta de que va a ser así y también tiene toda la pinta de que va a haber una serie de Star Wars pero bueno yo creo que eso que los Guardianes como tal deberían quedarse aquí o que va a haber una serie o que seguro que va a aparecer en próximas películas pero si ya te la anunció seguro digo los Guardianes Rocket y compañía que se quede un final un poquito más abierto que sabes que siguen por ahí protegiendo la galaxia pero ya está no hace falta ni que mueran ni que terminan de una forma tan concreta simplemente y además medios han separado varios de ellos se supone que es el final de los Guardianes como grupo o como grupo principal pero si va a salir si va a salir a Dan Warlock que está con estos que ahora supuestamente se han despedido es muy probable que estos también vuelvan a salir si pero bueno pero bueno ahí se queda la cosa pues eso que ibas a decir eso que le voy a dar cuatro estrellas y un ocho bastante bien que por cierto tenemos por hacer la review de Superman ya lo sé es imposible vimos el reestreno y nos quedó por hacer la review porque ya salimos muy tarde de hecho siempre solemos salir muy tarde del cine es lo que tiene pero bueno gente pues ahora aquí lo dejamos y próximo estreno de Marvel ¿cuál es? de Marvel ¿cuándo es? en noviembre ya es cuando el nivel hace esto es cuando el nivel de hype hace esto ¿de qué va a tratar? básicamente la segunda parte de Capitana Marvel con Miss Marvel y la la de WandaVision la de WandaVision ¿te ha gustado la WandaVision? ¿en serio? sí, claro la de antes que Mónica Rambó ¿eh? Mónica Rambó no me acuerdo quién era la amiga la hija o la nieta de la amiga de Capitana Marvel la hija de la nieta de la prima de la sobrina en fin pues nada gente hasta la próxima madre mía ¿tú? ¿sabes? Mónica Rambó